Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. En Estados Unidos, una empresa norteamericana presentó la primera aeronave del mundo que usa hidrógeno como combustible. Sky es un sistema que funciona completamente con celdas de combustible de hidrógeno. Está preparado para ser una de las soluciones de movilidad aérea más seguras, limpias y versátiles. Las celdas de hidrógeno tienen la ventaja de ser reutilizables en un 95% y el resto reciclables. Las celdas ofrecen emisiones confiables, seguras y ambientalmente limpias, compuestas únicamente por calor y agua. Además, permiten poder viajar distancias más largas y transportar una mayor carga útil. Sky es una combinación del diseño de un helicóptero y de un dron. Y en otros temas, la Agencia de Gestión de Desastres de Indonesia elevó a más de 96.000 euros. El número de personas evacuadas por alerta máxima de erupción del volcán Agung en la isla de Bali, que recibe a 200.000 turistas extranjeros por mes. En las imágenes se puede apreciar la actividad volcánica desde la zona de seguridad de un radio entre 9 y 12 kilómetros. Las personas evacuadas están distribuidas en 430 refugios habitados. Hasta el momento no se han presentado complicaciones, pese a la presencia de dos sismos en las últimas 48 horas. Y en noticias fuera del planeta, resulta que dos cosmonautas rusos salieron de la Estación Espacial Internacional para realizar un video en el que desean un feliz cumpleaños al primer hombre ruso que caminó en el espacio. Ambos cosmonautas salieron del laboratorio espacial portando un retrato de este hombre en cuyo dorso se podía leer algunos mensajes en reconocimiento a su hazaña. El festejado se llama Alexei Leonov, quien cumplió 85 años y quien el 18 de marzo de 1965, equipado con una escafandra espacial y atado a una correa de 55 metros, permaneció fuera de la estación durante 12 minutos y 9 segundos. Y esta es una noticia que ha causado sorpresa en todo el mundo, pues nació una niña, la más pequeña que se haya registrado en la Tierra, con un peso de tan solo 245 gramos, equivalente a una manzana grande. Eso lo informó un hospital de Estados Unidos tras darle de alta cinco meses después de permanecer en cuidados intensivos. Saibi llegó al mundo en diciembre por una cesárea de emergencia con 23 semanitas y tres días de gestación. Tras cinco meses de cuidados intensivos, fue dada de alta del hospital, pesando 2.26 kilogramos con una altura de 40 centímetros y se encuentra en perfectas condiciones de salud. Le dijeron a mi esposo que tendría una hora con ella y que luego moriría, pero esa hora se convirtió en dos y esas dos en un día y luego en una semana. Me siento bendecida, es la bebé más pequeña del mundo, pero es mía. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador insistió en que su gobierno no caerá en ninguna provocación y que actuará con prudencia, respeto y no de manera desesperada ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos mexicanos, si nuestro país no para la migración ilegal. No conduce a nada bueno el uso de medidas coercitivas, tenemos que actuar con prudencia. Existen relaciones de amistad con el pueblo de Estados Unidos y también relaciones económicas, comerciales, culturales. López Obrador llamó al pueblo de México a la unidad y a estar atentos para enfrentar juntos esta situación, ya que es un asunto de fraternidad universal. Vamos a actuar con responsabilidad. Le digo a todos los mexicanos que tengan confianza, que vamos a superar esta actitud del gobierno de Estados Unidos. Los mexicanos van ellos a rectificar porque el pueblo de México no merece un trato como el que se quiere aplicar. Y cambiando de tema, el bosque de Chapultepec ya está listo para recibir a la onceava edición de la Feria Internacional de las Culturas Amigas. En ediciones anteriores se habían presentado en el Zócalo Capitalino y en Paseo de la Reforma, pero esta es la primera vez que se va a trasladar a todo el bosque. Se realizará sobre la calzada interior de la primera sección del bosque de Chapultepec, denominada Heroico Colegio Militar y conocida también como La Milla, en una superficie lineal de 1.400 metros que abarca desde la Quinta Colorada hasta la fuente de Netzahualcóyatl y sobre la calzada del Molino del Rey, en el Complejo Cultural Los Pinos. Ahí se ubicarán tres grandes pabellones de la diversidad de la Ciudad de México y de la gastronomía, así como un foro artístico-cultural y áreas de servicios generales del 31 de mayo al 16 de junio, donde alrededor de 1.600 expositores de más de 99 países darán vida, color y tradición a esta feria. Para la Unión Europea, un mundo de paz y prosperidad se genera creando espacios como este en el que se hace evidente que la riqueza se encuentra en la diversidad. Inició esta feria con 50 países. Hoy tenemos 90 países que tienen esta representación en la Feria Internacional de las Culturas Amigas de la Ciudad de México. Y también celebramos no solamente Chapultepec, Los Pinos, que haya 90 países en esta feria, sino también el que se haya reconocido a la ciudad como capital iberoamericana de la cultura para el año 2021. El masivo arribo del Sargazo al Caribe Mexicano, que amenaza a las playas consideradas las más hermosas de esa zona del país, han activado también el ingenio de pequeños y grandes empresarios de la zona. Decididos a aprovechar los múltiples usos de esta alga, han realizado combustibles, fertilizantes, materiales de construcción y compuestos para hacer papel o zapatos. Estos son solo algunos de los usos conocidos y por conocer del sargazo, el cual lamentablemente estará presente por un buen tiempo en las aguas mexicanas. Lo que me llevé a la tarea no fue de preocuparme, sino de ocuparme y hacer esto un círculo virtuoso. ¿En qué sentido? En limpiar playas, en generar empleo y en empezar a hacer bloques de sargazo, ya que yo crecí en una casa de adobe en Ocotlán, Jalisco, aquí en México. Y bueno, fue regresar a mis raíces. Yo me veo a mi empresa futuro vendiendo mundialmente, teniendo una planta. O sea, apenas estamos empezando y ya estamos consumiendo casi 200 kilos en una semana. Cada zapato utiliza 100 gramos de sargazo. Ahora, son 100 gramos específicamente del alga. Tiene que pasar un proceso de limpieza, de secado y de triturado para poder llegar a como lo requerimos para que entre a la producción. Y en otros temas, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, aseguró que el principal legado de Amado Nervo es la literatura y la política, pues su importancia radica en que es un clásico mexicano que formó escuela y habló mucho de México. Durante el homenaje a 100 años de la muerte del poeta, la presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, indicó que el propósito de reivindicar la figura de Amado Nervo es porque aportó mucho al país en las artes. En el vestíbulo del Senado de la República se montó una exposición fotográfica sobre él. El poeta nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic y como es sabido, falleció mientras representaba a México en Montevideo en 1919 cuando tenía solo 48 años. Honor a quien honor merece. Que viva Nervo y su valía literaria. Que vivan los poetas, además porque son oasis en este mundo lleno de catombes, miserias, vilezas y conflictos. Que viva la poesía porque este es un regalo que viene de lo alto, de la inmensidad y acaricia a la humanidad justo para humanizarla todos los días. Y aquí en WIPI.tv ya les habíamos informado con oportunidad sobre el hallazgo de científicos mexicanos de una ancla que pudo ser de Hernán Cortés. Los especialistas señalan en entrevista que este artefacto después de someterse a todos los estudios tiene una fecha de 1492 que coincide con la llegada de Hernán Cortés. Indicaron que por el momento no pueden sacar el ancla debajo del mar para mostrarla al público debido a su fragilidad. En el futuro nos gustaría poder sacarla para conservarla, de preferencia ahí mismo en la Villa Rica, poder generar las condiciones para preservar esa ancla in situ y que de alguna manera se convierta también en algo que se pueda visitar, que se pueda conocer. En El Salvador, paleontólogos buscan encontrar el origen de las especies con un nuevo hallazgo de 200 restos fósiles de hace 2.5 millones de años. En el taller de conservación en el Museo de Historia Natural, los especialistas indicaron que las piezas fueron halladas en recientes excavaciones que efectuaron junto al río Las Minas, en el paraíso a 64 kilómetros al norte de la capital y que lo consideran un gran descubrimiento. Con las muestras se hará una especie de comparación de características morfológicas que ayudará a determinar si peces de hace 2.5 millones de años guardan alguna relación con los que existen actualmente. Para la tarea de clasificación de los ejemplares fósiles encontrados, que podría durar al menos dos años, el museo se apoyará de paleontólogos extranjeros y especialistas en peces locales. La fosilización que se encuentra acá son improntas principalmente de hojas, de peces, hemos encontrado frutos también y muy poco, pero también hemos encontrado flores. Los más llamativos son los peces y se cuentan con las improntas muy bien preservadas, tanto así que en algunas muestras se notan las escamas de la piel de los peces. Los organismos que dejaron esta huella fósil es muy probable de que aún existan. Preliminarmente estamos viendo de que los peces que se encuentran acá fosilizados pertenezcan a una familia de peces actuales, peces de agua dulce que son conocidos como plateadas. Y esa es una buena noticia para la fauna en Chile, pues una investigación científica registró la presencia de ciervos andinos que están en peligro de extinción. Esto fue en el norte de la Patagonia chilena, donde se sabía que existieron en el pasado, pero no había constancia de su presencia actual, más allá de los relatos de algunos pobladores. El hallazgo se registró en la cuenca del río Puelo, en la cordillera andina, en la región chilena de los lagos. Hasta la fecha se tenía constancia de la existencia pasada de ciervos, pero su presencia actual quedaba difuminada entre los relatos de los pobladores, que decían haber visto un ejemplar y el espacio entre mitológico y legendario creado por los restos óseos hallados. Y los voy a dejar con esta imagen de dos especies que se han resistido a la extinción. Resulta que en el zoológico de Roma están festejando el nacimiento de dos lémures y tamarinos, una raza en peligro de extinción que difícilmente sobreviven en cautiverio. Las nuevas crias ya han sido presentadas en sociedad y han despertado la expectación de los visitantes al parque animal, que no pierden la oportunidad de tomarle fotos a estos pequeños que no se cansan de jugar con sus madres. Murecata, son animales del Madagascar, son parentes de las scimmies, son primates, y son animales extraordinarios porque vivono solo en esta isola a largo de las costas de África. Y esto que está detrás de mí es un grupo así como se encuentran en el ambiente natural, una especie de familia alargada en la que hay los padres, pero también hay los padres, los padres, los cuginos. Entonces, una gran familia de lémures y están llegando estos dos cuccioles, que son dos gemellos deliciosos, que naturalmente están aggrappados al genitore. No dejes de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!